Abogado Pablo Gerardo Matamoros, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que hablen con la televisión digital, me acompaña Marlon Varela, estamos desde las instalaciones del INAH, este plantón que se está realizando hasta ahora, ¿a qué se debe? Mire, esto se debe a que nosotros los trabajadores del Instituto Nacional Agrario INAH tenemos 7 años sin aumento salarial y usted sabe de que la vida, el costo está muy elevado y nuestro salario ya no aguanta y los jefes de la institución administrativa, ellos sí se han dado aumentos salariales y han dado selectivo a un grupo de compañeros y no es justo, o todos en el piso, todos en la cama y eso es lo que estamos exigiendo, justicia e igualdad, ¿verdad? Bueno, aquí también tenemos la otra parte como canal de balance, tenemos a Darwin Díaz que nos va a dar a conocer, Darwin Calix, que él es el subdirector del INAH, cuéntenos en la protesta de ellos, ¿cuál es su respuesta para ellos en este momento de estos supuestos aumentos de salario selectivos? Y ellos tienen 7 años sin recibir un aumento. Bueno, aquí queremos ser muy categóricos y enérgicos a la vez, la subdirección ejecutiva no tiene conocimiento de estos aumentos selectivos que han habido. Número 2, ellos tienen información, bueno, ellos atribuyen que hasta ahorita ellos se dieron cuenta de que realmente lo que estaba sucediendo con los aumentos, pero yo les digo a ellos que el lunes retomemos las acciones de nuevo, con gusto vamos a estar aquí al frente como representantes de la institución y ellos saben también de que ya a esta hora el ministro y director del INAH ya no se encuentra en la institución, pero bueno, yo doy mi palabra, si el director aún no ha venido el día lunes, aquí vamos a estar, nosotros no tenemos ningún problema. Hemos sido claros y más que todo la subdirección ejecutiva, el hecho de que no compartamos algunas cláxulas del contrato colectivo, eso no quiere decir que no estemos a favor de los derechos de los trabajadores, esto más, consideramos que estas acciones deberían de tomarse y deberían de ir más allá, porque consideramos también que se han atropellado los derechos de los trabajadores, pero no sé, no sé, yo no quiero vertir ningún tipo de opinión, yo vuelvo y reitero y les digo, redudemos esto el lunes y con gusto nos sentamos y continuamos hablando al respecto. Bueno, parte del sindicato presentó un listado de un aumento selectivo a ciertos empleados del INAH, pero la subdirección, oiga bien, la subdirección no tiene conocimiento de estos aumentos, es un caso grave aquí porque la subdirección no tenga conocimiento de estos aumentos. En cámara de Manuel Ávila, si no tiene alguna consulta, regresamos a los estudios principales de Hablo y Coma o la Televisión Digital.